Muy buenos días amigos, este es tu programa despertar, son las 8, 6 de la mañana, muy buena hora para despertar precisamente, la verdad es que no es ni tan temprano, yo siempre hago bromitas de que se caen de la cama para escuchar mi programa, no es tan temprano, así es que adelante a levantarse, a empezar bien este día, que es otro sabadito hermoso, a final de cuentas es otro día más que estamos vivos, es el inicio de la semana, fin de la semana, es el momento de planear, es el momento de atar cabos que dejamos sueltos durante la semana, es el momento de disfrutar la familia, los sábados y los domingos son ideales, idóneos para disfrutar a la familia, quienes la tenemos, hay que tomarlo en cuenta para disfrutarlo, yo creo que es una de las mayores bendiciones de la vida, precisamente tener una familia, tener una familia, aunque sea con quien pelearte, digo a final de cuentas es parte de la vida tener diferencias, hay que saberlo hacer nada más, hay que saber diferir en ideas con la gente que quieres, hay que saber ceder en aras de una buena convivencia, pero yo creo que es un magnífico día este sábado y vamos empezando este sábado bien con este programa Despertares, que está cargado de información, creo yo que como siempre, pero además tenemos por ahí regalitos, son unos regalitos, son unos regalitos que creo yo que les van a gustar, primero que nada tengo un regalo digital electrónico, ese lo van a poder descargar el que guste, o sea no es para alguien a manera de sorteo, ni nada por el estilo, es un regalo abierto para el que guste, este está en la página de Facebook de tu programa Despertares, que es Reingeniería Neural, Reingeniería Neural dentro de Facebook, subí anoche la liga, un link, una liga, para que puedan descargar un libro que se llama el hombre en búsqueda de sentido, el hombre en búsqueda de sentido, es de Viktor Frankl, que va muy de la mano del programa que tenemos preparado para el día de hoy, es un tema paralelo por decirlo así, no es un tema idéntico, pero es un tema muy en paralelo, que nos va a servir muchísimo para entender más de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es sobre el término japonés de Ikigai, Ikigai no tiene que ver con comida japonesa ni china, Ikigai es un término filosófico muy profundo, que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa, y por otro lado vamos a tener por ahí, y también les he platicado anteriormente, que tenemos preparado un curso de planificación de metas y gestión del tiempo, pero pues caramba, tengo que chiquear a mi auditorio, y al final de cuentas vamos a estar regalando medias becas para el curso, quienes se quieran anotar, háganlo así vía telefónica, déjenme su número telefónico, lo único que sí les voy a pedir es que me digan para qué les serviría a ustedes, que me digan para qué les serviría a ustedes, este curso de planificación de metas y gestión del tiempo, o sea, si me va a servir para esto, lo voy a utilizar para esto, y de ahí vamos a ver quiénes son las personas a quienes les vamos a hacer el obsequio de estas medias becas, no la limito, si veo muchas respuestas interesantes, no voy a limitar ni a una ni a dos, porque al final de cuentas ustedes son mi público, mi auditorio chiqueado, entonces no se va a limitar, la forma de hacerlo pueden ser llamando aquí a cabina, al 3122-1190 o al 3647-1883, puede ser vía whatsapp, nada más en lo que dure el programa, al 331-019-0712, puede ser a través de la misma página de facebook, que es reingeniería neural, ahí también me pueden mandar su mensaje de por qué les serviría, o si no lo pueden hacer mediante un mensaje de texto a el celular 333-900-8105, esa es la forma en que vamos a estar obsequiando estas medias becas para este curso, que va a ser iniciar el 5 de noviembre, si es que son 15 días todavía hay tiempo, la reflexión de la semana para mí, la voy a tratar de hacer rapidito, porque se nos viene el primer corte, fue muy interesante, y creo yo que van a coincidir conmigo muchos de ustedes, en lo siguiente, bueno ya estamos preparando en muchas escuelas, o ya se están preparando en muchas escuelas, las festividades de fin de año, de graduaciones, de cambio de año, etcétera, y bueno las graduaciones hoy en día, acuérdense que ya hacemos graduación hasta de kinder, lo cual en nuestros tiempos pues nada que ver, no, sales de kinder y felicidades y a lo que sigue, sales de primaria igual, pero hoy en día hacemos graduación de kinder, de primaria, de secundaria y de preparatoria, uno de mis hijos está por terminar su preparatoria, y me resultó muy curioso, desde mi punto particular de vista, ustedes me pueden decir si estoy equivocado o no, pero me resultó muy curioso que las organizadoras de este evento están contemplando a los muchachos que salen de preparatoria, proporcionarles bebidas alcohólicas, si, tal como lo escuchan, o sea los papás estamos, vamos a pagar el hecho de que los muchachos puedan en una pre, fiesta, pre graduación, consumir bebidas alcohólicas, no, no me escandalizo, no soy un moralista, yo sé que de repente mi hijo que está en preparatoria cuando sale, se toma, porque tratamos, tratamos de ser muy abiertos, se toma una cerveza, se toma un par de cervezas, este, no me escandalizo, si, le digo que tenga cuidado donde tomarlo, como tomarlo, porque al final de cuentas sé que es algo que se va a enfrentar, pero desde mi perspectiva creo que les estamos mandando un mensaje, errado a los muchachos, número uno al decirles que no se puede festejar sin bebidas alcohólicas, ese es el primer mensaje que a mí me saca un poquito de mi zona de confort, o sea los papás les estamos diciendo, ah, es festejo, debe de haber bebidas alcohólicas y luego nos quejamos después de que porque le dan un poco de rienda suelta, y por otro lado creo yo también que les estamos dando el mensaje de que está bien y a final de cuentas pues es una decisión que ellos tomarán a lo largo de su camino, tiene mucho que ver, claro está con el ejemplo que nosotros damos en casa, si nos llegan a ver tomados seguidos, no nos ven tomados nunca, mis hijos jamás me han visto mi tomado, porque a final de cuentas igual soy muy moderado, me puedo tomar una cerveza o dos, e insisto, a lo mejor estoy equivocado y me encantaría saber de su opinión, pero creo yo que estamos en ese caso que sé que no es el único y es algo que se está empezando a repetir, sé que facilitarle las cosas que en un momento dado no le son buenas, puede resultarnos como contraproducente, es como si yo le facilitara el hecho de que no cumpliera con sus obligaciones escolares, es como si yo tratara de taparle y que oye mamá no hizo la tarea y porque, ay es que no tenía ganas, me fui a ver una película y aún así le mandé un justificante, o sea cuál es el mensaje que les estamos dando, si mi hijo tiene una justificación y estuvo enfermo, pues sí, sí puedo firmar el justificante y decir mi hijo estuvo enfermo, por lo tanto no pude entregar su tarea, mi hijo estuvo enfermo y por lo tanto no pudo ir, pero cuando empezamos a solapar ciertas actitudes, el mensaje que les estamos dando es un mensaje errado, ese desde, insisto, desde mi particular, muy particular punto de vista. Nos vamos a ir al primer corte, les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 3122-1190 y 3647-1883, vía WhatsApp nos pueden mandar un mensaje al 331-019-0712, recuerden que tenemos unos regalitos que me encantaría poderlos compartir con ustedes, este es su programa Despertares, regresamos en un breve instante. Estamos de vuelta aquí en tu programa Despertares, son las 8, 18 de la mañana, estamos hablando de, bueno, la primera fue la reflexión del día, y fíjate que aquí nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez, sobre la reflexión precisamente nos dice que está 100% de acuerdo en que estamos mandando un mensaje errado, por lo menos cruzado, y dice que aparte se ha servido de muchas desgracias con referencia a las fiestas de graduación. Efectivamente, yo creo que es algo que debemos de considerar, porque aunque es algo cultural, desgraciadamente en nuestra cultura sí se considera, yo creo que estamos mal, pero sí se considera que si hay fiesta hay que abrir la botella, pero bueno, eso, ese mensaje con los muchachos, ¿una llamada al aire? Sí, adelante, claro que sí, Toño, con mucho gusto. Oye, nada más que... Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Quería comentarte, yo ya soy una persona mayor. Sí. Y me sucedió con mi hija hace como unos 12, 13 años, que a la salida de la prepa, en lugar de tener fiesta, tuvieron un viaje a Mazatlán. Ok. Este, donde ya sabes que, bueno, fueron aproximadamente como unos 10 camiones o algo en ese momento que nosotros llegamos. Sí, sí. Esa es la cantidad de muchachos. Y fue la única mamá que fue en el camión. Ok. Entonces, bueno, yo creo que fui un poquito de freno, pero yo vi a las mamás mortificadas porque no sabían cómo decirles a sus hijos que no. O sea, bueno, para no alargarte, la llegamos a la playa. Ajá. Y entonces fueron cinco días de tomadera total. Los hoteles donde te incluyen todo, o sea, bebidas ilimitadas, comidas y todo, ¿no? Claro. Entonces, en la alberca no había manera de que cupiera un alfiler. Sí, sí, sí. Todos paraditos así. Y todos permanecieron ebrios durante los cinco días. Desde la mañana, en la noche se los llevaban a discos y llegaban tomados y se volvían a levantar. Claro, al mediodía porque no se levantaban tempranito. Pero de todas maneras fue una tomadera total que yo sí me impacté. Claro. Impacté porque iban de todas las prepas, o sea, se juntaron ahí tres, cuatro prepas públicas y privadas y de todo. Sí, sí. Y entonces yo decía, con mi hija llegamos a un acuerdo en que yo era una persona desconocida. Ajá, ok. No me voy a juntar contigo, con tus amigas ni nada. Sucede. Yo tengo familiares y allá me fui con ellos. Sí, sí. Pero de todas maneras yo quería que mi hija, pues, verla llegar a cierta hora con tolerancia. Claro. De las discos. Claro. Pero llegar como llegas, o sea, ella siempre ha sido muy medida. Claro. Pero yo creo que porque estaba así como aguijón. Pero era mi hija. Sí. O sea, como, como este, pues todo ilimitado. Te digo, ahí mismo en la alberca le servían las bebidas. Es que ese, insisto, ese es el mensaje que estamos, que estamos mandando. Cuando el momento de que el papá paga ese viaje donde sabe que va a haber bebidas ilimitadas, está dando tácitamente su visto bueno. Claro. Si nosotros estamos, en este caso, organizando una fiesta y estamos llevando, o sea, imagínense, llevando las bebidas para que se les den a los muchachos, estamos dando nuestro visto bueno. Exactamente. Yo creo que tenemos que partir de una postura ecuánime donde no nos vamos a escandalizar. A lo mejor el día de mañana su hija o mi hijo se van a ir a la playa y con sus amigos, pero un poco más grandes y como una decisión propia. No porque yo lo haya motivado o lo haya autorizado. Se van a ir y van a poder tomar, este, de acuerdo como yo lo haya educado, pero no porque yo lo haya tácitamente aprobado. Yo creo que ese es el mensaje. Le agradezco muchísimo su llamada porque creo yo que el cambio de esta cultura del vino, porque créanme que en todo México es una cultura del vino, cambia desde ahorita en nuestras casas. Quienes tenemos muchachos en edad escolar, es el mensaje que les estamos dando ahora. De esos muchachos que toman, yo le aseguro que la gran mayoría ven a sus padres tomando, así como, como con pretexto, debido a festejos familiares. Es el cumpleaños y los papás duro y dale, pues los muchachos dicen, ah, pues así es la forma en que debemos de festejar. Queremos dejarle algo, queremos dejarle algo bueno a nuestros hijos, vamos empezando por educar. Mira, yo me quedo de experiencia, una de las muchachas que después te digo, bueno, le había comentado al joven, fui oreja de muchas, de muchas compañeras de mi hija. Y entonces ellas, yo siento que en ese momento a mí me cayeron muchos veintes, porque, porque entonces fueron a platicar conmigo. Se fueron con la rebeldía de decirle a la mamá, este, me voy, y si no me hablas, y si no me dices, y yo de todas maneras me voy. Ella me dice una, por favor, háblele a mi mamá y dígale que me estoy portando bien. O sea, si me entiendes, él se estaba portando bien. Sí, sí, claro. Pero era la rebeldía de decir, no, sí me voy, o sea, sí. Sí, sí, sí. Entonces es algo que están en contradicción en esa edad los muchachos. Claro. En revelarse de que ya quieren ser adultos y no son adultos. Pero no lo son, pero no lo son, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Le agradezco muchísimo su llamada, que se haya tomado a la malestia de llamarnos. Gracias. Este, sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, los muchachos requieren límites y lo piden a gritos. Habíamos hablado en alguna ocasión sobre la madurez mental del ser humano y normalmente no son maduros sino hasta después de los 20 años. Esa es la madurez mental y curiosamente, y lo he repetido varias veces, los hombres a veces maduramos hasta los 40 años, imagínense, siendo niñotes hasta los 40 años. Pues, qué feo. Pero, en fin, vamos a entrar de lleno al tema, porque va de la mano, va muy de la mano con esta reflexión y que estoy agradeciendo porque acá también me están diciendo por el WhatsApp sobre situaciones en las que están de acuerdo en que no tiene sentido proporcionarles el alcohol a los muchachos. Porque hay ese mensaje tácito y, pues, es un mensaje que yo no quiero mandar a mis hijos. El tema del día de hoy tiene que ver con algo que se conoce en Japón como ikigai. Ikigai es un término que se puede traducir como el motivo por el cual estás vivo o el motivo por el cual te despiertas todos los días. No sé si les ha pasado en alguna ocasión, cuando sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, cuál es el camino a tomar, cuál es la dirección o el rumbo, te mueves rápido y las cosas se empiezan a dar de una forma favorable. El ikigai es algo similar, cuando tú te despiertas en las mañanas porque sabes que debes de realizar, quieres realizar, estás con una motivación a realizar algo, el día cambia totalmente. Te despiertas temprano, te puedes hasta acostar tarde, pero no te fatigas, no te cansas, no existe estrés alguno. Es algo así como las películas, esas aventuras, así que hacen travesías muy largas, como las de Tolkien, sí, las del Hobbit, por ejemplo, donde el personaje principal, Frodo, el Hobbit, ese chaparrito, Elijah Wood es el actor, tiene muchísimos miedos. Él realmente no es un guerrero valiente, pero como él sabe cuál es la dirección que debe de tomar, porque encontró su ikigai, su razón, las cosas empiezan a fluir y se enfrenta a problemas que visto desde otra manera lo hubieran superado tremenda, tremendamente. O sea, imagínate nada más, imagínate nada más esto de, de este, qué te puedo decir, no sé, cuando tú sabes que quieres ser, no sé, como si fuera una profesión, tú sabes que quieres ser ingeniero a lo mejor. Y a lo mejor la escuela de ingeniería no está en el lugar donde tú vives y te tienes que trasladar. Y eso me pasó con muchos compañeros míos en la Facultad de Arquitectura que no era, no vivían aquí y realmente era un sacrificio trasladarse desde su lugar de origen, desde su pueblo a la ciudad y es para estar estudiando. Y hoy en día ves a esos compañeros que realmente son profesionistas exitosos, tengo un compañero en Tapatitlán, tengo otro compañero en Vistahermosa acá en Michoacán y son, son, son este, profesionistas exitosos. Y eso de alguna u otra manera, quizás sin saberlo con este término, con este nombre de Ikigai, posiblemente encontraron su Ikigai, su razón de despertarte, o sea, su, tu razón de salir los domingos en la noche de tu lugar de origen con un poquito de flojera, pero sabiendo que es lo correcto y lo que tienes que hacer, llegar a Guadalajara, hospedarte en el lugar donde estás durmiendo o viviendo, el día siguiente despertarte temprano, estar trabajando y hacerlo continuamente, y llega el fin de semana, regresar a tu pueblo de origen y estar luchando y trabajando, eso es encontrar su Ikigai. Muchos, a final de cuentas, cuando hacen esto, renuncian, muchos dicen, no, esto no es para mí, yo no es lo que quiero, y hacen cualquier otra cosa, pero ya no deciden perseguir este sueño, ya no deciden estar casados con ese Ikigai, en pocas palabras, realmente no era su Ikigai. Hay una frase que se los va a tener que decir regresando de corte, porque estamos a punto de irnos, pero bueno, retomando el tema, aquí la idea del Ikigai es la razón de ser tuya, la razón para despertar cada mañana, y ese Ikigai te convierte en un guerrero que no tiene límites. Cuando tú sabes y descubres ese Ikigai, no hay nada que te pueda detener, no hay dudas, no hay, no empiezas a hablar tu cabecita así como en un diálogo. Nos vamos a ir a un pequeño corto comercial, recuerden los teléfonos de cabina son 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83, vía WhatsApp, mándame un mensaje, el 331-019-0712, recuerden tenemos regalitos, hasta luego. Ya estamos de vuelta agradeciendo todas sus llamadas y todos sus comentarios, aquí había WhatsApp, la señora Connie nos habló, nos dijo, quiero hablar con el arquitecto, y es que me hizo sus comentarios sobre el tema de la reflexión, y pues creo que coincidimos, señora Connie, coincidimos totalmente en que propiciarlo es muy diferente a saber que existe, ¿no? La señora María Guadalupe Baldovinos también nos dice, hace como 15 años viví una experiencia así, como la persona que nos llamó, o sea que se fueron un grupo de muchachos y fue días y noches de estar ingiriendo bebidas alcohólicas, dice me gané un viaje y ahí iba para juventud, bueno hay que no lo entiendo muy bien, pero, ah, que todo un degenere, dice, así es que imagínense, la señora Rosalba Ruiz, dice, no he encontrado la forma de administrar mi tiempo, ah, la vamos a anotar, por supuesto, yo, aquí está dejando su teléfono, yo me reporto, por supuesto que me reporto para lo de la media beca, Rosalba Ruiz, también por acá nos está diciendo nuestra amiga anónima, este, aunque si deja su teléfono, dice, yo muchas veces siento que no tengo un ikigai, Efectivamente, no es común encontrar el ikigai, hay una población, en una isla de hecho, en Japón, que parece ser de donde surge el término ikigai, que, curiosamente, curiosamente, hay estudios científicos que lo relacionan o lo correlacionan, o sea, no es una causa-efecto, sino que coinciden las dos, los dos, este, variables, una variable es el ikigai, encontrar el ikigai, y la otra variable es la longevidad, en la isla de Okinawa, es común encontrar personas que viven más de 100 años, y todas esas personas, o la gran mayoría, de acuerdo a estos estudios que encontré, nos dicen que esas personas que viven más de 100 años, tienen muy claro cuál es su ikigai, ahora, podemos decir que el ikigai es muy similar a la misión de vida, o al sentido de vida, y en realidad, de acuerdo a lo que he estudiado, no es así, el ikigai engloba la misión de vida, es un concepto más amplio, y el sentido de vida, es algo, es un constructo mental, es como una especie de justificación de nuestra vida, aunque se oiga raro, o sea, cuando yo encuentro un sentido de vida, justifico ante mí, o ante los demás, que mi vida vale la pena, o sea, que cumplí, no sé si recuerdan esa película de Tom Hanks, que están en las, salvando al soldado Ryan, ya me acordé del nombre, donde un batallón completo, en búsqueda de un soldado, por instrucciones del presidente, porque esta familia tiene tres hijos, los manda a la guerra, o cuatro hijos, y todos habían muerto, a excepción de este soldado Ryan, resulta así, que el presidente dice, es que no puede perder a todos sus hijos, esta familia, y mandan un batallón a buscar al soldado Ryan, que estaba justo en el frente de las acciones, y entonces, los, los, este, el batallón muere completamente, el único que se salva es el soldado Ryan, por las instrucciones que recibe el batallón, van y lo salvan, se ve una escena al final, que es muy conmovedora, que les dice el soldado, a su familia, verdad que viví una vida digna, verdad que he vivido una vida digna, aquí, el soldado Ryan, estaba buscando, un significado del porqué, un grupo de hombres valientes, miembros también de una familia, dieron su vida, a cambio, de la suya, por lo tanto, él busca en su mente, justificar, el porqué sucedió eso, y eso es lo que llama, lo que yo entiendo como significado de vida, o sea, yo le encuentro un significado, él tenía una carga muy pesada, por supuesto, porque hubo gente que murió por salvarlo, pero tú, o sea, tú solito, tú también vas a tener el, el, el peso, por decirlo así, cuando te llamen a cuentas, de poder decir, mi vida tuvo un significado, tuvo una significancia, es la palabra correcta, y esto es diferente a Ikigai, que aunque también se puede englobar, encuentro diferencias notorias, y bueno, las vamos a ir diciendo, miren, gracias a que, a que se puso sabroso, el, como se llama la charla, con la reflexión, voy a, voy a, medio resumiré, voy a ser sincero, pero les voy a decir las palabras que encontré, y que me resuenan mucho al momento de que hago el análisis del término Ikigai, uno es devoción, otro es fascinación, obsesión, el Ikigai llega a convertirse en obsesión, pero es una obsesión hasta cierto punto buena, porque cuando tú sabes que lo que tú estás haciendo es bueno para ti, para los demás, no necesariamente es mal este tipo de obsesión, compromiso, profundidad, fortaleza, dice además vivir y respirarlo todos los días, alineando la mente, el cuerpo y el alma, conexión, resiliencia, alianza energética, dice del tipo guerrero, o sea, eres un guerrero de la vida, eres un guerrero de esa verdad en particular, intenso y ardiente deseo interno para llevar a cabo una misión personal, afinidad, atracción magnética, imagínense todos estos términos y qué padre, qué padre hace poder vivir tu vida integrando todos estos términos, o sea, realmente es como un combustible que no puede sino impulsarte hacia los más altos y mejores logros, hay una frase que quiero leerles de James Michener que dice, el maestro en el arte de vivir hace poca distinción entre su trabajo y su juego, su trabajo y su ocio, su mente y su cuerpo, su educación y su recreación, su amor y su religión, apenas se sabe cuál es cuál, él simplemente persigue su visión de excelencia en todo lo que hace, dejando a los demás decidir si está trabajando o jugando, para él, él siempre está haciendo ambas cosas, cuando tú encuentras ese ikigai, tú estás haciendo precisamente esas dos cosas, hay una imagen por ahí que es muy representativa de este término llamado ikigai, que también lo subí a la página de Facebook, Reingeniería Neural, así búsquenla, es una imagen que tiene, para quienes no tienen acceso al Facebook o Internet, es una imagen que tiene cuatro círculos que se traslapan entre sí, dos verticales, o sea, uno arriba del otro, dos horizontales, uno al lado del otro, pero traslapándose, así, tú tienes como una especie de cruz de círculos, o sea, uno arriba, uno abajo, uno a la derecha, otro a la izquierda, y esto nos sirve muchísimo para entender el término de ikigai, si lo quieren descargar también ahí lo pueden hacer perfectamente en Facebook, Reingeniería Neural, pero aquí se los voy a ir explicando para que entendamos el concepto lo más posible, uno de los, de las vértices, uno de los círculos, representa aquello que tú amas, otro de los círculos representa aquello que el mundo necesita, otro de los círculos representa aquello para lo que eres bueno, otro de esos círculos representa aquello por lo que te pueden pagar, cuando tú mezclas estos cuatro círculos encuentras el ikigai, o sea, ¿qué es aquello que tú amas? aquello que realmente te apasiona, o sea, algo que tú realmente adoras, ¿qué es? y es vale la pena hacerte esa pregunta, porque a través de esa pregunta y de las otras cuatro, de los tres, perdón, voy a ayudarte a encontrar el ikigai, luego tenemos la pregunta de ¿qué es aquello para lo que eres bueno? y no me digas que no eres bueno para nada, eso no existe, ¿ok? no existe una persona que no sea buena para nada, este, y te lo compruebo cuando guste, si tienes duda, llámame, porque eso es un error fatal, tal cual fatal, ¿eh? la otra pregunta es ¿para qué eres? ¿qué necesita el mundo? ¿qué necesita la sociedad que te rodea? y la otra pregunta es ¿te pueden pagar por esto? o sea, lo que amas, para lo que eres bueno, lo que la sociedad necesita y lo que te pueden pagar, asimismo estos círculos hacen otro tipo de intersecciones, por ejemplo, aquello que tú amas y aquello que la sociedad necesita intersectadas, generan tu misión, o sea, siempre vas a encontrar entre lo que tú amas y lo que el mundo necesita, tu misión de vida, siempre, siempre ahí va a estar, lo que tú amas y lo que el mundo necesita, cuando tú intersectas lo que el mundo necesita y aquello que te pueden pagar por hacer, vas a encontrar tu vocación, cuando tú encuentras aquello que te pueden pagar y aquello para lo que eres bueno, esa es tu profesión, ¿ok? y cuando tú intersectas aquello que amas y para lo que eres bueno, encuentras tu pasión, o sea, imagínate vivir tu vida con pasión, identificando tu misión, sabiendo que es tu vocación y además que es lo que tú profesas en la vida, o sea, tu profesión, entonces, nuevamente encontramos que la intersección de pasión, misión, vocación y profesión, se encuentra tu ikigai, cuando tú te polarizas sobre una de estas áreas de estos circulitos, por ejemplo, si tú solamente te enfocas en lo que te pueden pagar, sí, eres muy feliz, vamos, al contrario, el polo opuesto, si tú te concentras en lo que amas, sí, vas a ser feliz, pero vas a ser pobre, o sea, son los opuestos, tenemos lo que amas y lo opuesto es lo que te pueden pagar, si tú nada más te enfocas en lo que amas, eres feliz, pero posiblemente no ganes dinero, ok, nos tenemos que ir a una pequeña pausa, yo estoy emocionadísimo aquí con el término ikigai, y este, bueno, nos regresamos un ratito, teléfonos en cabina, 3122-1190-3647-1883, whatsapp 331-019-0712, regresamos en breve instante. como siempre el tiempo pasa volando en este programa y tengo que seguir agradeciendo las llamadas que nos están haciendo, la señora Cristina Pliego me encantó, nos estaban dejando su teléfono y nos dice que no ha encontrado la frase, eso es como para ver para qué necesitaría tomar el curso, me encanta la honestidad, no se preocupe, digo aquí ya, ya vemos la forma, vemos la forma señora, créame que sí, también me están preguntando, quieren datos sobre este curso, la verdad es que lo voy a decir rapidísimo, porque me gusta dar en el programa el tema realmente, que es sobre el ikigai, va a ser un curso de planificación de metas y gestión del tiempo, empezamos el 5 de noviembre que es sábado, luego nos seguimos el 6 que es domingo y luego nos ubicamos al siguiente fin de semana que es el 13 y 14 si mal no recuerdo, 5, 6, 13 y 14 o 12 y 13 y básicamente la idea es que puedan ustedes ahí en el taller planificar sus metas a corto, mediano y largo plazo y asimismo saber cómo van a gestionar su tiempo para lograr esas metas, sea la meta que sea, en realidad yo soy de la idea de que no existen imposibles, pero grandes gracias eso es, gracias por preguntarnos, acá nos están diciendo que les pasa lo mismo, que le gustaría, me está dejando Rosy, es un número telefónico para reportarme con muchísimo gusto, me preguntan por acá nuestra amiga cuyo teléfono termina en 43 91, que si se puede perder el ikigai, te diría yo que no, porque quiere decir que tu ikigai original no era, ahora que quizás las circunstancias te hayan hecho modificar tu pasión, tu profesión, tu vocación y tu misión, eso sí puede suceder y entonces es posible que exista una confusión de ikigai, por lo cual yo creo que vale la pena que te des tu tiempo de volver a contestar estas preguntas para que puedas encontrarlo nuevamente o reforzarlo o modificarlo, me están pidiendo que si puedo repetir lo de las pasiones o el ikigai, básicamente el ikigai se encuentra en la intersección de lo que tú amas, lo que el mundo necesita, aquello por lo que te pueden pagar y aquello para lo que eres bueno y también en la intersección de la pasión, misión, vocación y profesión, de todas maneras pueden ver este gráfico en la página de Facebook que es Reingeniería Neural, por acá nuestra amiga o amigo cuyo teléfono termina en 1499, nos está agradeciendo el programa, dice que está padrísimo, de qué es el curso, nos están preguntando también acá nuestra amiga 6137, ya lo acabo de mencionar, cómo sería la traducción en español, en realidad no hay una traducción propiamente dicha, pero básicamente es tu razón de ser, ok, aquello dicen los japoneses más bien que es el motivo por el cual, te despiertas todas las mañanas, es encontrar eso, digo realmente es muy muy padre, y por acá bueno nos están demandando sus datos para participar en la media beca, con muchísimo gusto, es Claudia Medina, con muchísimo gusto, quedas anotada, bien, ahora estábamos hablando de lo que sucede cuando solamente te cargas hacia un lado del ikigai, cuando solamente te cargas aquello que amas, más no aquello por lo cual te puedan pagar, si eres una persona feliz, pero posiblemente no generes ingresos, si te cargas exclusivamente aquello que el mundo necesita, pero no aquello en lo que eres bueno, eso te lleva a un fracaso, o sea, como es posible que yo diga, bueno, el mundo necesita un gran, no sé, se me ocurre una locura, un gran tenor, y yo nada más, o sea, voz de tenor, no tengo, y a lo mejor sí puedo esforzarme y tratar, y de, pero voy a tardar mucho en llegar a eso, entonces algo que debo de analizar, realmente, realmente, soy bueno para ello, no soy bueno para ello, o darme un plazo, yo soy de la idea que podamos desarrollar cualquier aptitud o cualidad, sí, aquí la cuestión es saber cuándo dejar de insistir, o cuándo nunca dejar de insistir, y ahí lo que vas a encontrar es, a lo mejor, un propósito dentro de la búsqueda, y entonces puede ser de hecho tu ikigai, qué curioso todo esto, luego nos vamos para lo que te pueden pagar, pero que no amas, si tú nada más te enfocas en aquello que te pueden pagar, pero que no amas, va a ser realmente una vida muy, pero muy aburrida, imagínate levantarte todos los días, no con esa pasión que te da el ikigai, solamente porque te van a pagar, eso realmente te puede meter en estados existenciales muy graves, ahora aquello, para lo que eres bueno, pero que el mundo no necesita, puedes terminar, puedes terminar solo, o sea, si tú eres realmente bueno en algo, pero el mundo no lo necesita, sí puedes encontrar hasta cierto punto un ikigai parcial, como el anterior que mencionamos, o sea, en la búsqueda de, pero, cuando nos enfocamos a lo que significa ikigai, que tiene mucho que ver con una aportación también social, o sea, que beneficia al mundo, entonces, te darás cuenta de que debes de buscar la forma, y a lo mejor hacer un pequeño cambio, de lo que eres bueno, para que también puedas aportarle al mundo, eso yo creo que es muy, pero muy, pero muy importante, existe una frase también que me gusta muchísimo, que nos puede ayudar a entender lo que significa el ikigai, dice, gracias, dice, el propósito de la vida es descubrir tu don, el significado de la vida es regalarlo, y yo agregaría que el ikigai abarca las dos, por eso me gusta tanto el concepto de ikigai, la señora María Quirós también nos está mandando aquí su número telefónico, claro que sí está participando, con muchísimo gusto, miren, cada quien tiene una definición de lo que es pasión, misión, vocación y profesión, y es bueno que ustedes, en su propia definición, definan su ikigai, yo voy a compartirles lo que la definición del diccionario, tenemos poco tiempo, la definición del diccionario dice, la pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte, hacia una persona, tema, idea, o bien hacia un objeto, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo, el deseo por algo, esto te puede ayudar para saber qué es lo que te apasiona, cuando tú te preguntas cuál es mi pasión, esta definición te puede ayudar, insisto, si tú tienes una definición diferente, la tuya es la que vale, no la mía, ni la del diccionario, vocación, vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida, y puede estar relacionada tanto con lo profesional, lo espiritual, y bueno, todas las áreas de tu vida, y la palabra como tal viene del latín vocatio, que significa acción de llamar, o sea, cuando sentimos un llamado, o sea, que la vida nos hace un llamado, esa es nuestra vocación, entonces ya tenemos definido lo que es pasión y vocación, ahora nos vamos a lo que es misión, que es un concepto un poco más grande, miren, misión es el trabajo o encargo que una persona o un grupo tiene la obligación de hacer, y es quizás el concepto más difícil de entender, cuando hablamos de misión de vida, Ikigai nos lo define entre aquello que amas y lo que el mundo necesita, y yo estoy totalmente de acuerdo, cuando hablamos de misión desde la perspectiva de misión de vida muy occidental, eso quiere decir que la vida de alguna manera nos dio el encargo de cumplir una misión, de alguna manera nos sentimos o forzados, o nos sentimos gustosos, o vamos, nos llega una carga específica, a veces la sentimos en la familia, donde vemos de que ningún miembro de la familia hace algo, y tú dices, tengo que ser yo, es así como tú, o sea, te cayó, y a veces no es tan bienvenida, es como la sufrimos la misión, Ikigai te propone que lo cambies un poquito, que lo cambies entre lo que tú amas y aquello que el mundo necesita, ok, y por último, por último, voy volando con estos términos por el tema, que se nos vino el tiempo encima, que es profesión, significa oficio, empleo, o ocupación ejercida, a cambio de una retribución, quiere decir que, tu profesión, de acuerdo a como lo define el Ikigai, es aquello entre lo que eres bueno y lo que te pagan, y profesión básicamente, yo la modificaría, no soy tan partidario de esta definición de diccionario, es aquello que tú profesas en la vida, o sea, tú no puedes hacer lo que no eres, tú no puedes expresar lo que no eres, entonces en ocasiones, la profesión la confundimos con nuestro trabajo, eso es un error, la profesión debe de ser aquello que es la manifestación hacia el mundo, hacia la sociedad, de lo que tú eres, ok, claro está, si a esto le agregas, que te van a pagar, se convierte en una total, y completa bendición, no quiero irme sin agradecer, otra vez, realmente agradezco mucho, que el día de hoy nos estén haciendo tantas llamadas, y despertaron temprano, antes de iniciar el programa, ya teníamos tres mensajes vía whatsapp, y eso a mí me entusiasma, que les puedo decir, no mucho, muchísimo, por acá, este, Claudia Medina, este, muchas gracias por comunicarse, y también la estamos anotando, este, Nancy Plasencia, también la estamos anotando, yo me voy a reportar, porque aquí por vía whatsapp, me dejan su celular, entonces, queda por supuesto, Rocío Peña, este, y nos dice que, no se puede organizar su tiempo, por acá nos están diciendo, desde Austin, muy buen día, muy interesantes mis pláticas, muchas gracias, desde Austin, no escuché el programa desde el inicio, pero lo poco que entiendo, pero lo raro, que no me he encontrado ese Ikigai, exactamente, hay que buscarlo, es importante tener el Ikigai definido, porque eso nos va a permitir una vida, con significado, con sentido, y con mucha pasión y gusto, no encuentro que me gusta, que amo hacer, y siempre me ha preocupado eso, ya que me han preguntado, que es mi pasatiempo favorito, y no lo sé, Rosy, hay que buscarlo realmente, por acá, nos están llamando, nos mandan mensaje, desde Milán, desde Italia, imagínense que emoción, y no sé que ahora sea por allá, debe de ser ya tarde, agradezco mucho, que nos estén escuchando, desde Milán, desde Italia, bueno, yo me quedo con la tarea, de anotar las personas, que me están dejando aquí, sus datos, el señor Daniel, me pide, por último, que repita, el número telefónico, para que me puedan mandar mensaje, a mi celular, que es el, 333-900-8105, ahí está señor Daniel, 333-900-8105, sí, mándenme un mensaje, yo le prometo reportarme, con muchísimo gusto, pues amigos, se terminó el tiempo, nos vemos, la siguiente semana, espero con un tema, muy interesante, posiblemente, nos acompaña, la doctora Coco, hablándonos un poquito, de esa homeopatía, a nivel mental, soy su amigo, el arquitecto Aldo Prieto, me despido, hasta la siguiente, que pasen un magnífico, fin de semana. ¡Gracias!